En el episodio de hoy, te mostraré cómo animar una pelota que robota usando una esfera o cualquier otro objeto 3D en Cinema 4D. Empecemos. Antes de comenzar, tendré que cambiar una configuración en mi proyecto. Presione Comando y la letra D en su teclado. Aparecerá la ventana de configuración de proyectos. En Interpolación Clave, diríjese a Interpolación y cambie Spline a Lineal. Esto evitará que Cinema 4D agregue Ease Out y Ease In a cada fotograma clave que agreguemos. Ahora que hemos hecho ese ajuste, comencemos creando un nulo. ¿Por qué un nulo? Porque quiero poder reemplazar el objeto 3D que estoy animando. Más adelante, lo explicaré más detalladamente. Llamaré a este nulo Grupo 1 y agregaré una esfera. También aumentaré los segmentos de esta esfera a 50 y arrastré esa esfera al nuevo grupo que cree. Esto luce bien. Seleccionaré la capa del grupo 1 y cambiaré la vista de la cámara a Vista frontal. Esto se ve bien. Ahora quiero colocar el punto del eje en la parte inferior de la esfera. Dirígete a la herramienta Habilitar Eje y seleccionala. Arrastre el eje Y debajo de la esfera. Esto se ve bien. Dirígete a la herramienta Habilitar Eje nuevamente y anula la selección. Arrastremos el eje Y al centro del marco para que pueda estar nivelado con el suelo. Asegurándome de estar en el primer cuadro, me dirigiré a la configuración de capa del grupo 1 y agregaré fotogramas clave a las tres coordenadas de escala. Avanzaré 5 fotogramas. Y aquí agregaré un pose de anticipación para nuestra esfera. Quiero que la esfera muestre visualmente que se está preparando físicamente para saltar desde el suelo. Regresaré a las coordenadas de escala y cambiaré el valor Y a 0.5 para aplastar la esfera. Y haré que el valor X y Z sea 1.5 para expandir la masa de la esfera desde los lados. Y ahora agregaré el fotogramas clave para los tres. Esto muestra visualmente la esfera en una posición aplastada. Avanzaré 4 fotogramas Y ahora agregaré una pose de estiramiento a mi esfera. Volviendo a mis valores de escala, cambiaré el valor Y a 1.5. Para el valor X y Z lo haré 0.5. Y luego agregaré los fotogramas clave. Puedes ver visualmente que mi esfera tiene una pose estirada. Esto luce bien. Ahora regrese al tercer fotograma clave. Quiero que la esfera comience a rebotar en este fotograma. Como quiero que la esfera suba y baje, solo animaré las posiciones del valor Y. Si quisiera que la pelota rebotara hacia la izquierda o hacia la derecha, cambiaría el valor de X. Así que agregaré un fotograma clave al valor Y aquí. Avance 5 fotogramas. Y ahora moveré la esfera hasta donde quiero que termine el rebote. Una vez que esté satisfecho, agregaré otro fotograma clave al valor Y de la posición. Esto luce bien. Ahora, en este fotograma clave, también quiero que la esfera recupere su forma original. Así que cambiaré los valores de escala X, Y, y Z a 1. Y agregaré fotogramas claves para cada uno. Esto se ve genial. Me moveré 10 fotogramas hacia adelante. Estos 10 fotogramas es donde quiero que la esfera se mantenga a flote antes que caiga. Agregaré un fotograma clave al valor Y de la posición. ¡Perfecto! Avanzaré 4 fotogramas. Aquí será donde la esfera cae y toca el suelo. Colocaré la esfera en el suelo y agregaré otro fotograma clave. Esto se ve bien. Volvamos a nuestro penúltimo fotograma clave. Y aquí es donde queremos que la esfera comience a cambiar su forma. Agregaré un fotograma clave a los valores de escala X, Y y Z. Ahora me dirigiré al fotograma clave donde la esfera hace contacto con el suelo y cambiaré el valor de la escala Y a 1.5. El valor X y Z a 0.5. Y agregaré fotogramas claves para cada uno. Cuando obtienes una vista previa de la animación, la esfera se estira hacia el suelo. Ahora necesitamos crear otro fotograma clave para el impacto. Avanzaré 3 fotogramas. Aquí cambiaré el valor Y de la escala a 0.5. El valor X y Z lo haré 1.5. Queremos que la esfera tenga una pose aplastada para mostrar el impacto en el suelo. Agregaré fotogramas clave. Y mueve 4 fotogramas hacia adelante para agregar nuestro pose final. Cambiaré los valores de escala de nuevo a 1 y agregaré los fotogramas clave. Esto se ve muy bien. Cambiaré mi línea de tiempo para que solo tenga 50 fotogramas en el lugar de 90. Escribiré 50 aquí y presione la tecla Return. Ahora puede ver mi línea de tiempo que termina en 50 fotogramas. Pero visualizaré la animación una vez más. Se ve bien. Ahora quiero volver a esta sección aquí. Porque quiero que la esfera entre y salga con facilidad en lugar de quedarse quieta aquí. Dirígete a Ventanas y selecciona Línea de tiempo. Ahora arrastraré esta ventana debajo de mi línea de tiempo. Seleccionaré mi capa Grupo 1 y presionaré la letra H en mi teclado para ver los fotogramas clave. Aquí seleccionaré los fotogramas claves y moveré los controles de anclaje para crear una bonita curva. ¡Perfecto! Esto se ve mucho mejor ahora. Al curvar estos dos fotogramas clave, pudimos tener una animación de entrada y salida suave para nuestra esfera. Quiero ver la animación en el ángulo de la cámara en perspectiva. Y aquí lo tienen. Pueden ver cómo quedó nuestra animación de rebote. También puedo mostrarte cómo se ve nuestra estructura de fotogramas clave. Podemos ver los fotogramas claves de nuestra escala y los fotogramas claves de nuestra posición. Y darte un mapa visual como referencia. Pero digamos que quieres cambiar la esfera a un cubo. Ya que creamos la capa Grupo 1, solo es cuestión de arrastrar el objeto cubo a esa capa del grupo. Déjame enseñarte. Dirígete aquí y selecciona un cubo. Ahora coloquemos el cubo para que tenga la misma altura que nuestra esfera. Iré a la vista frontal para una mejor vista. Podemos ver que el cubo es más bajo que nuestra esfera. Si echamos un vistazo a la posición de nuestra esfera, su valor y es de 100. Así que cambiaré el valor y de la posición del cubo a 100. Y me aseguraré de estar al principio de mi línea de tiempo. Y luego arrastre el cubo dentro de la capa del Grupo 1. Voy a ocultar mi esfera haciendo doble clic en estos dos puntos hasta que se vuelvan roja. Cambiaré la vista de mi cámara a perspectiva. Y como pueden ver, el cubo ahora salta hacia arriba y hacia abajo. Puede aplicar este método a cualquiera de estos objetos. Y ahí lo tienen. Ahora han aprendido cómo crear una animación de rebote usando Cinema 4D. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete al canal. Si deseas tener acceso a este archivo de proyecto, asegúrese de unirse al grupo de Facebook de Tutos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!